Hola, 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 ¿qué tal? Familia Poderosa, para mí es un placer saludarlos en un nuevo semestre y darle la bienvenida a una nueva temporada de DIMM TV. Este semestre más recargado, tenemos un nuevo formato para favor de ustedes, así que no se pueden perder los 15 minutos más poderosos de la Internet. El DIMM TV de hoy va dedicado a nuestro nuevo capitán, Andrés Ricaurtes, por esto que iniciamos con una pequeña entrevista que nuestro compañero Jonathan le hizo. Les damos la bienvenida a DIMM TV. Jonathan, adelante. Nos complace saludar a la numerosa y hermosa fanática del Deportivo Independiente Medellín. El invitado del día de hoy no necesita mucha presentación, es el hombre de las ideas, Andrés Ricaurtes Vélez. Andrés, bienvenido y te podemos decir el mago. Claro que sí, Jonathan, muy contento por la invitación. Gracias por hacerme parte de este programa y compartir con ustedes este rato agradable. Andrés, pese a que usted es hijo de un exfutbolista, para usted no fue nada fácil llegar al profesionalismo y en todos los equipos donde estuvo siempre le tocó realizar pruebas con 500 o con más jugadores. Bueno, a ver, primero nunca quise que mi padre se metiera como en o tratara de influenciar o de pedir ayuda para que yo jugara. Siempre quise hacerlo por mérito propio. En estudiantil estuve mucho tiempo, muchos años. Cuando ya salgo de estudiantil que voy a Campamor no tuve que hacer muchas pruebas porque ya me conocían. Pero ahí sí que llego el año siguiente a Águilas y me tocó hacer una prueba grande y estuvo bastante complicado el proceso. Hoy vivimos una realidad totalmente diferente, pero costó bastante. Hay muchos obstáculos y muchas situaciones que se presentan que uno tiene que tratar de sobrellevarlas. Y hoy en día estamos, como dije anteriormente, viviendo otra realidad. ¿Tuvo usted el placer y el privilegio de jugar dos poni fútbol? Sí. Una jugué las eliminatorias con un equipo, una escuela que había en Belén-Los Alpes. En esa jugamos eliminatorias, pero no pasamos a la Marte. Y ya luego llego a estudiantil, donde ya juego la poni de la categoría que me correspondía. Hicimos el proceso de eliminatorias por Inder Medellín. La ganamos, entonces fuimos con el nombre Inder Medellín a la Marte. Jugamos fase de grupos y quedamos eliminados en cuartos de final. Creo que nos eliminó abajo. Andrés, algo que le ayudó mucho a forjar su carácter fue ese paso por Leones. Cuando les tocó ir a jugar apartado, fue una bonita época, ¿no? Sí, en todo. Yo creo que uno forja el carácter en todas las situaciones de la vida. No solo del fútbol. Y lo de Leones, sí fue algo muy especial. Fue como ir al piso y coger un impulso. Y impulsarse en una plataforma que nos brindó no solo a mí, sino a muchos jugadores. Que en ese momento estamos allá. O sea, un salto de calidad que nos permite vivir una realidad diferente. Es verdad que en ocasiones paraban en carretera para meterse a una finca a coger mangos. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. No, a mí eso no me tocó. A mí eso no me tocó. A él le tocó antes porque ellos vivían en turbo. Entonces les tocaba más bravo. Cuando llegué, llegué apartado, una ciudad más tranquila. Y ya tenían la experiencia de lo que habían vivido seis meses antes y lograron ya como adecuarse. Entonces yo ya llego más acomodado y más tranquilo a todo. ¿Qué significa para Andrés Ricaurte, su sobrina Belén? Belén es fundamental para mí. Desde que nació siempre la he tratado como una hija, aunque no lo sea. Siempre he visto como esa responsabilidad de que ella esté bien, de que ella pueda disfrutar de cada momento de la vida. Entonces trato de darle lo mejor para que ella se sienta contenta. Y ahora le va a tocar repartir y dividir ese amor porque viene en camino Alicia, su primera primogénia. Dividir no, hay que multiplicarlo. No se le puede dejar de dar amor a Belén y hay que darle todo el amor a Alicia que ya está próximo a llegar. Háblenos de esa celebración especial. Dicen que los hijos traen el pan bajo el brazo y usted desde que está esperando a Belén ya ha podido convertir varios goles. Sí, se estapó el arco. Cuando sabíamos de la llegada de Alicia, empecé a usar un cholito con el que se cogen el pelo las mujeres. Y me lo cruzo acá formando la A para la celebración. Andrés, usted se cuida mucho en el tema de la alimentación, pero ¿se no cambia una cazuela de frijoles por nada? No, los frijolitos siempre van fijos. Yo creo que no me cuido tanto como debería, pero sí me he logrado regular mucho en el orden alimenticio. David González me ayudó mucho a eso y se siente la diferencia. ¿Tu relación con David González? ¿Tantas concentraciones, tantas charlas, todo lo que compartieron y vieron junto? Sí, mucho. Yo ahí lo conozco en Águilas. Ahí lo veía como arriba del todo, como el referente, el ídolo de infancia de cuando uno se creía arquero. Y siempre lo manejaba muy de lejos con mucho respeto y él era muy bien conmigo, pero siempre manejándolo como a distancia por respeto y no ir a incomodarlo. Ahora en Medellín ya la relación se volvió mucho más cercana. Empezamos a concentrarnos juntos, a transportarnos juntos y empezamos a compartir un montón de cosas de la vida donde nos identificábamos y se disfrutó mucho. Yo creo que todavía si ya no esté él acá, nos mantenemos en contacto y seguramente será una relación que va a perdurar en el tiempo. Andrés, usted se ha enfocado también por el estudio. ¿Podría estar de este lado? Porque usted realizó un año de comunicación social. ¿Dónde no somos jueces? A ver, en el colegio decidiendo que estudiar me gustaba mucho ingeniería de diseño de producto, pero el fútbol me apasionaba demasiado, entonces siempre busqué la forma como de ser periodista deportivo. Arranqué, hice dos semestres de comunicación, pero no me amañé, entonces decidí dedicarme de lleno a la ingeniería. Hice alrededor de cinco semestres, pero ya por temas de tiempo y que ya cuando Águila se traslaba de ciudad para Pereira no pude continuar con los estudios y me tocó dejar la carrera y empezar una carrera virtual que fue Administración de Empresas. Andrés, háblenos del tema de la capitanía. ¿Cómo asume este nuevo reto? Con mucha tranquilidad. Yo creo que es algo, un reconocimiento bonito, pero es lo mismo, es seguir haciendo lo que uno viene demostrando, tratar de darle el mejor ejemplo a los que vienen de más atrás, especialmente a los más jóvenes, ser uno mismo, yo creo que eso es lo más importante. Obviamente hay muchos tipos de liderazgo, tal vez el mío no sea el que todo el mundo está acostumbrado a ver en los capitanes, pero contamos con muchos tipos de liderazgo dentro del grupo, que seguramente todos desde nuestra manera de liderar y de enfocarnos en motivar a los demás, vamos a aportar muchísimo. Andrés, ¿se ve dirigiendo cuando culmine su carrera o en una parte administrativa vinculado al fútbol? No sé, no lo he decidido, me gustaría la parte de gerencia deportiva, estamos mirando eso, pero la dirección técnica a veces me pica, otros 10 días como que no, vamos a ver, espero que falte mucho todavía para eso. Andrés, ¿cómo ves este proyecto de este semestre? Bien, lo veo muy bien encaminado, creo que hay una huella de juego del año anterior que sí ha logrado mantener, me parece que vamos por un buen camino y seguramente con el pasar de los entrenamientos y de los partidos se va a ir viendo mucho mejor. Andrés, agradecerte por este espacio, desearte la mayor de los éxitos, que siga siendo ese ser íntegro, felicitaciones por la niña que viene en camino y que en lo profesional y en lo deportivo todo sea lo mejor para vos y para el grupo. Muchas gracias Jonathan por la invitación, por este rato tan agradable y ojalá que sigamos creciendo de la mano todos juntos como institución. Primero que todo, es una excelente persona, más que todo dejando el lado futbolístico, es una persona a la cual le he aprendido muchas cosas, una persona a la cual me ha enseñado muchas cosas, me ha dado muchos consejos, he aprendido mucho de él, la experiencia que él tiene, el liderazgo que él tiene, la humildad que él tiene, eso me hace crecer mucho como jugador. Y Andrés, antes de ser un gran profesional, antes de ser el gran jugador de fútbol que es, es una gran persona, es un líder positivo, es un líder ejemplar dentro y fuera del campo y creo que lo que está viviendo hoy es bien merecido, lo que está viviendo junto del esfuerzo de él, de su familia, cumplir 100 partidos no es fácil, tener la jerarquía ya que él tiene hoy día, sabiendo que también tiene muchos años para dar en el fútbol, creo que es envidiable, entonces eso es lo que él aporta para el equipo, para la institución. No, pues creo que todo el mundo lo sabe, es una excelente persona, excelente ser humano, excelente jugador, creo que tiene todas las características buenas. Bueno, jugar con Andrés es un privilegio, más que todo porque es una persona a la cual te puede encontrar muy fácil en una línea de pase, te puede hacer un gol, te puede poner a hacer un gol, es una persona a la cual se puede asociar muy bien contigo y bueno, yo creo que esto se ha reflejado mucho en los partidos donde uno puede ser muy buen socio de él. Sí, la verdad es un excelente jugador, filtra excelentes balones y nada, esperamos que este semestre sea así. Mira, para mí el capitán al usar la cinta tiene un significado quizás para el entorno, para la gente, pero Andrés antes de ser capitán, usar el brazalete siempre fue uno más dentro del campo, un líder más dentro del campo, como lo es Arrey, como lo es Cadaví, como lo es Caicedo, gente de experiencia o mismo Javier, entonces él hoy día es el representante del grupo, es el que en los partidos va a representar al equipo, pero él siempre hizo esa labor, lo que hace hoy como usando el brazalete ya lo hacía anteriormente, entonces era solamente pasarle el brazalete a él, que era el momento justo, creo que este año que él se haga cargo de eso para los partidos, pero él siempre fue un capitán fuera y dentro del campo, igual que todos sus compañeros. No, es un excelente capitán, como te lo había dicho, sacando más que todo la parte futbolística, es una persona muy humilde, es una persona a la cual uno se aferra mucho como es, es una persona muy respetuosa y es un excelente capitán. No, creo que el liderazgo que tiene es bastante fuerte, sabe hablar, sabe expresar, y dentro del juego sabemos, dentro de la cancha, perdón, sabemos cómo es, no va balón por perdido, siempre es dándole ánimo al equipo, a los jugadores y creo que cada vez demuestra mucho mejor. El martes de la semana pasada, Andrés Ricaurte cumplió sus 100 partidos con la Sagrada del Poderoso, quisimos que algunos hinchas le enviaran sus mensajes y vean lo que nos contaron. Que muchos éxitos en su carrera deportiva, que es un gran jugador, el que marca la diferencia, que esperamos de que este semestre esté bien enchufadito, para que haga buena conexión con Reina, con Caicedo, con Leo Castro y con los demás integrantes de la institución, y que esperamos de que todo vuelva a canalizar bien y podamos conseguir la anhelada séptima estrella. Yo felicitarlos, un jugadorazo, de los mejores jugadores que han venido a Medellín en los últimos tiempos y como se sacrifica y como lucha, felicitaciones Ricaurte, hermano, ojalá siga así, porque sinceramente, me quito el sombrero con usted, hermano. Volvió el color al Atanasio, nuevamente Independiente Medellín como local, en un área típico, pero con toda la fe en este 2020 lleno de ilusiones. Ahí llegaba el Bull de Anderson y ahora pasamos a las familias, grandes, pequeños, medianos. Todo se vale cuando juega el Poderoso de la Montaña, todo es alegría y se nota en la sonrisa de cada uno de los asistentes. Felipe contento y la hinchada también, porque pasó ganando el Poderoso Independiente Medellín rápidamente. Aquí la pelota se va a ir cerca, lo van a sufrir y ya va a venir otro tanto para que Lina y su esposo se abracen. Ahí está también padre e hijo abrazados, y va a venir también un abrazo madre. Todo el color, como siempre, toda la alegría, todos contentos, todos aplaudiendo y reconociendo el esfuerzo del Poderoso. Hasta Diego el Conductor, que no se quiso perder el partido. Intenta la fanaticada con el 3 por 0, ahí Mambo vence el arco del equipo de Boyacá y ya Medellín gana tranquilamente. Para alegría la pelirroja de la señora y de todos los asistentes. Buena asistencia a pesar de la hora, buena asistencia como siempre de la fanaticada roja. Sigue el camino, siguen todas las ilusiones. Hemos llegado al final de este capítulo de DIM TV, esperamos que a todos ustedes les haya gustado nuestro nuevo formato. Y por qué no, nos pueden dejar en los comentarios a quien quieren que entrevistemos para que aparezca en nuestro programa. Recuerden que el Poderoso juega el sábado de visitante en la ciudad de Cali, Antiamérica. Y no se pueden despegar de nuestras redes sociales porque vamos a estar mostrando videos previos a la preparación de este partido. Recuerden también visitar nuestra tienda oficial en los bajos de la Tribuna Norte. Y también nuestra tienda virtual para que se antojen allí de todos los productos que tenemos para ustedes. Nos vemos en una próxima ocasión. Saludos.